Me estoy acostumbrando a ti, ya estuve inquieta Indiferente siempre fui, como Beleta Poco a poquito y sin sentir, te fui queriendo Si esto que sientes es el amor, si esto que sientes es el amor Dámelo, dámelo luego Si esto que sientes es el amor, si esto que sientes es el amor Dámelo, dámelo luego Dime por qué al momento de conocernos tus sentimientos, me regalaste Dime por qué me amaste, si comprendías que de mi parte, nada tendrías Poco a poquito y sin sentir, te fui queriendo Si esto que sientes es el amor, si esto que sientes es el amor Dámelo, dámelo luego Me estoy acostumbrando a ti Ya estoy contento, porque antes nunca presentí este momento Te juro que ya soy feliz, ya a ti lo debo Si esto que sientes es el amor, si esto que sientes es el amor Dámelo, dámelo luego Dámelo, dámelo luego Dámelo, dámelo luego